Música ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo están? Estamos en Mario el video de Superstar Saga Lo dejamos aquí después de pelear contra el tío, este no me acuerdo como se llama Porque estos nombres son tan raros en plan jiji, jaja y todo eso Que no me acuerdo, bueno, el caso es que llegamos a las bodegas, hicimos lo que teníamos que hacer Y me fui para allá, o sea, volviendo por el laberinto de barriles Pero no hay que ir por ahí, ¿vale? Estoy donde la pelea, donde peleé contra el jefe ese Hay que ir por aquí por abajo y ya por aquí se sale hacia el bosque al que tengo que ir Que es el bosque jiji Y aquí pues tenemos que conseguir unas cosas para poder seguir avanzando No era tan fácil como eso, ¿vale? Pero... No sé, no me dio por ir por abajo Así que eso, esto me imagino que lo mataré con el martillo Porque son como punzantes Hostia, que aparecen por detrás, ojo, ¿eh? Bueno, no siempre Bueno, si me aparecen por detrás, obviamente no les puedo dar Así que hay que saltarlos Si me estáis diciendo cosas de... Joder, siempre son los mismos bichos, tío De es por aquí o ve por ahí y cosas de esas Tengo que deciros que es que lo estoy grabando todo bastante de seguido, ¿vale? Yo he publicado el vídeo... ¿Cuál? Este sería el séptimo, pues yo acabo de publicar el quinto, creo Así que por eso no... Si me estáis diciendo cosas, pues no os estoy haciendo mucho caso Pero bueno, yo os leo, ¿vale? Como sabéis que ahora mismo no estaré en casa seguramente Bueno, a lo mejor sí No sé, el caso es que eso Pero estoy grabando todo de seguido y ya está Pero bueno, eso Me habéis dicho, por ejemplo, que se notará al final que Mario tiene muchísimo más ataque que Luigi Que Luigi es más en plan defensa Y sí, yo he contestado justo eso, ¿no? Que ya se empieza a notar que es verdad que Mario mete unas hostias más fuertes que las de Luigi Y se nota Y cosas de esas Vamos a quitarle esto a este Ahí Por ejemplo, Mario con el martillo quita 6 y Luigi 4 Es poco ahora, pero al final se acabará notando Ahora incluso 3 Pero bueno, son cosas que tampoco pasa nada Vale, ya tenemos a los dos Ahora vamos a ir ahí en plan salto y fuera Uno menos Y el otro debería de morir Ya, bueno Joder, son peleas largas, eh, tío Tú fíjate, está un ratazo para los mierdas estos Es que se me quitan las ganas de luchar, me he hecho Aunque sí, debería de levear, pero bueno En este mapa de mazmorra se indica dónde están los bloques donde podréis guardar la partida Si os perdéis no tenéis más que consultarlo Vale, estamos justo ahí Como veis va a ser un poquito largo, parece Tendré que llegar a la carita esa, me imagino No creo que lo hagamos en este episodio Así que eso Primero vamos a ir por arriba Que parece que hay una habitación y ya está Por aquí Me he hecho el martillo Y vaya, hombre Joder, otros 3, ¿en serio, tío? Pues nada, con paciencia No puedo usar el tubo, tío, porque es que si no Me pegan Vale, pues eso A por ellos Voy a quitarles a todos los pinchos Y luego ya les doy con el salto Uno a uno y fuera Porque me quitan muchísimo menos sin los pinchos que con los pinchos Por el de este de aquí Ahí Si le dieran también esquivándole Pues sería la leche, ¿sabes? Porque eso es que me voy ahorrando Pero bueno Vale Vamos a ponerle abajo Es que no quiero luchar Pero es que tengo que luchar, tío Porque es que si no No voy a subir de nivel en la vida Y para los jefes ya veis que Que viene muy bien subir de nivel Que luego estoy 3 horas con Un jefe, tío Así que eso A ver, no hay No hay Vale, ya están los 3 ahí Hostia, mira, ese es especial o algo así Es que salto 8 horas antes, tío O sea, mira Uno menos No voy a ganar tanta experiencia Pero bueno, oye Así acabo antes Vale Vale, pues Está en la habitación Ah, mira, es una tubería de estas Vale Encima tenemos objetos A ver, Mario, coño Monedas Que me vienen muy bien para comprar cosas Que ya estoy sin jarabes Os recuerdo Y estamos justo ahí Así que mola Porque ya nos podemos mover libremente por todo Puedo ir a comprar, de hecho Aquí al Reino Este Creo que era O incluso aquí No sé La verdad es que ahora no sé dónde está la ciudad Pero bueno Puedo ir fuera de cámara a comprar De momento, vámonos Y hay una tubería que me he saltado Porque tengo la 1, la 2, la 4 y la 5 Así que Me he saltado una Vale, pues ahora sí Vamos a ir por el camino este Bueno, aquí tenemos que pasar En plan Así A ver, sí, pero dale ¿No le puedes dar o qué? Ahí Vale Y ahora tenemos que darle Al martillo Estas habilidades Las conseguimos en el episodio anterior Si lo habéis visto Pues os sonará Coño, tío Ya empezamos con SL Ahí Si no lo habéis visto Pues obviamente No sabréis por qué He hecho eso Ni por qué pude hacerlo Vale Yo creo que lo vamos a guardar ahí ¿No? Pues no Al menos así no Ahí ¿Por qué no, no? Siempre que veamos un puto guardado No tarda por nada en guardar Agujerito Se llama la zona 136 monedas Tengo pocas Vamos a investigar un poquito Por aquí a ver qué hay Mira, puedo pasar por ahí con Mario Y por ahí también Ahora lo hacemos así Coño, tío Tiene que estar totalmente alineado Si no, no No hace nada Sea broma Ah, vale Digo, no puedo saltar Pero sí Bueno, vale Manda jarabe Si eso mola Vamos a entrar ahora por este Y abrimos eso para Luigi Claro, ahí no se podía hacer pequeño O sea, no se podía meter el bajo tierra Porque está la cosa esta aquí Y digo yo Que será por eso Bueno, hacemos grande A ver Ahí Y seguimos No sé Vamos a ir por aquí, ¿no? Yo que sé No sé por dónde será Esto no sé qué será Ah, mire Creo que me da Vale, vamos a ver Verso 1 Solo entrando por debajo El barril vacío Verá al hombre su destino Fundador de la Budeba Gigi Vale, pues lo que tenemos que hacer es esto No, hostia Me lo he cargado, tío Joder Le tenía que dar a salir con Luigi Y le he dado con el martillo Pero me ha que aparecer otro, ¿sabes? A ver, más o menos ahí Ahí Ahora se supone que ya no me dará, ¿no? Madre mía A tope Pues ahora sí Ah, mía Así no hacía ni falta Pues vamos para arriba Pero para allá, Luigi Coño Bueno, este está claro que me va a dar Está puesto en una zona muy mala Tenía que haber dado, tío Uh, venga Sí, ahora se cae No sé si darles con el salto, tío Porque como tienen la lanza esa ahí En plan para arriba Prefiero darle con el martillo Y así me aseguro Ay Creo que así Es más seguro todo Vale No sé si me habré hecho daño yo O lo habré hecho daño a él Hostia, ¿y por qué le dio a ese, tío? Estoy tontísimo No sé, o sea Lo he hecho sin pensar, te lo juro Bueno, al menos le quita 17 Y está bastante bien Coño, tío A ver, no Vale Fuera Y otro va a caer dentro de nada Porque te quita un montón Ahí está Vale, pues yo creo que lo mejor que podemos hacer ahora Es curarnos un poquito Hostia, es que no tengo muchos champiñones, eh Es que no tengo algo Pero nada, eh Debería de ir a comprar Pero es que tampoco tengo mucho dinero que comprar O sea Bueno, aquí tenemos cosas Monedas Champi, filtro Eso para qué es A ver Recuperar estado normal No será por cosas Y esto Nada Esto no sé si ya lo podré usar Vamos a probarlo, eh Vamos a probarlo Muy bien Ah, sí, vale Claro, pues Así se consiguen las judías De hecho aquí hay otro Vamos a conseguirlas No sé para qué servirán Ahora lo miraré A ver Aquí lo ponía Judía verde para hacer café estelar Judía roja para hacer café estelar Pues ahora podemos hacer café estelar con las judías Pues eso A ver Vamos a colocar esto aquí así Me imagino que si le da primero Luigi Luego el segundo bloque será el de Mario, ¿no? O sea, que da igual si vamos primero a darle al bloque este con Luigi Luego será el de Mario y así, ¿no? Porque Vamos, no sé, digo yo ¿Y después si venimos hasta aquí? Sin nada Bueno, espérate Espérate que por aquí Hay más cosas Uy, yo me voy a pillar Es que son un rollo esos, tío Vale, estamos ahí Si vamos a la izquierda Llegamos muy rápido arriba Pero es que También ahí abajo hay algo Que no sé qué será Sí, yo creo que vamos a la izquierda arriba Y al siguiente punto guardado Así tardo poco Vale, sí La izquierda Y la primera Hacia arriba Tengo un barril ya A ver, léelo Verso 2 A veces sobre un barril descubrirás grandes vistas Luigi, será ese el hombre barril Elige el icono barril B para subir encima Bueno, vale Vale, subo Ahí Y desde aquí me imagino que Sí, pero no voy a llegar ni para atrás Porque eso no dura nada Si no, pero hay que poder llegar No sé si desde aquí Yo creo que sí Que puede ser desde aquí No A ver Coño, tío Tiene que poder llegar Si lo ponen Es que se puede llegar Es que no, tío O sea Es que no Coño, tío Sube Si veo que es muy difícil llegar Me voy por otro camino y ya está O sea que Básicamente es lo que voy a hacer No, tío No lo he visto Voy por otro camino, sí Porque Hay varios caminos Que me he fijado Así que Tampoco voy a estar aquí Perdiendo tiempo O tres horas Dando el salto ese Me parece lo más difícil del juego Joder, tío No quitas una mierda, macho Me gustaría llegar al jefe Y no hacerlo en este vídeo, ¿vale? Porque Sé que se me va a alargar Así que Llevaré al final del bosque este Y lo dejaré ya por hoy Y ya en el siguiente Vamos a por el jefe Yo creo que es lo mejor Siempre he quitado lo mismo, tío Podría darle más críticos Cuatro más Ahí Así al menos voy Ahorrando tiempo Vale Ahí está Vamos a por ellos Ahí está, a ver No se caer nunca les doy, ¿eh? Ahí Vale Pues eso Vámonos Es que paso por todos 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 los Los comandos que hay, tío Para llegar a A un sitio Vamos a ir por aquí Por aquí también se puede ir Creo No No se puede ir, ¿no? Parece que eso es solo de vuelta Vale, pues por... Pues hay que ir por donde estaba yendo, ¿eh? Es que no sé qué será eso de ahí abajo, tío No, tampoco sé si habrá que ir ahí Yo creo que sí, ¿no? Es lo más alejado de... De donde venimos Voy a ir aquí abajo primero, tío Quiero saber qué es eso Vamos a ir rápido A ver si... Esquivo a todos así en plan fácil Y voy rápido Tiene que ser por aquí, sí o sí Yo lo veo, claro Pero bueno, vamos a ir por aquí por si acaso Que quiero ver... ¿Qué es esa puerta? Mira, de hecho tenemos objetos que van a venir poco bien, ¿sabes? Champificro Monedas Hola Da igual con qué me deis No vais a conseguir apartarme O al menos eso creo Pues me parece que vamos a tener que ir por donde estaba yendo, ¿eh? Pues nada Vámonos otra vez Tendré que pegarme con el santo ese hasta que lo consiga, ¿eh? Aunque parece que es por ahí, sí o sí Por cierto, ya tengo vistas las siguientes series No sé, o sea... Me dio por pensar a ver qué podía subir Y dije, pues ya está Y como me gustan los dos juegos Pues yo creo que va a ser lo mejor Voy a matar primero a todos Así ya me dejo el de este limpio Seguro que os gusta Al menos uno de los dos juegos Eso os va a gustar seguro Y el otro de aventuras Que es un clásico Así que... También os gustará seguro Pero bueno, ya lo iré Todavía queda para terminar Tanto esto como Final Fantasy 6 Así que... Esto todavía no voy ni por la mitad Así que... Bueno, yo Final Fantasy ya ni te cuento Ahí Hostia, 12 ahí Muy bien Si quitar ahí siempre... Eso con los críticos, tío Sería la leche Vale, bien A ver si me suelen de nivel ya Vale, a ver Se tiene que poder llegar desde aquí, tío Pero es que... Vale, ya estoy He tenido que hacer un apaño Que es configurar el botón de arriba Hacia arriba Y el botón de derecha También hacia arriba Para cuando pulse el botón hacia arriba Pueda andar en diagonal Cosa que no podía Porque mi emulador No permite... Ah, no, joder No llego, tío A ver Es que si no, no llega Vale, he visto un vídeo de YouTube Porque es que ya Estaba hasta los huevos de... De hacer pruebas Y es que se llega desde aquí Sí o sí Está un poquito Pero se puede Aquí está Vale, voy a desconfigurar esto Incluso lo vais a ver Para que veáis lo que he hecho Pues si os pasa alguno Pues ya sabéis hacerlo Tampoco os detenga mucho ¿Veis? Aquí en arriba he puesto Que el botón sea el de arriba Y entre la derecha También he puesto Que sea el de arriba Y ya está Es que mi emulador No permite configurar Eso, vale Así que... Ya que sé Esto era así, ¿no? Sí, vale, sí Vale, ahora me tengo que subir Se supone que con Mario arriba No, me cago en... Hostia, tío ¿En serio? Vale, que lo tengo que hacer otra vez Bueno, pues nada Voy a configurarlo otra vez Vaya mierda, tío Tengo que buscarme Otra versión Más reciente Que permita andar en diagonal Tío, porque es una mierda Sí, esto es una paña Así rápido Pero joder Tengo que estar ahí Haciéndolo todo el rato Vale, a ver Vamos a quitarlo A ver Tengo que desconfigurarlo Pues vaya rollo Pero esto es lo que hay Ya buscaré otra versión Ahora mismo no tengo tiempo Porque no puedo Ahí Lo que voy a hacer Va a ser guardar aquí Por si no vuelvo a llegar otra vez Vale, pues cargo la partida Y ya está Vale Vale, a ver Y... Y a ver ahora Tengo que saltar con Mario Ahí Pero sube, capullo Pues subir con Mario Ah, coño, joder Es que te da la opción, tío Vale Bueno, pues ahora sí que sí Ahora se baja Y ya se supone que puedo Vale, vámonos Pues ha sido difícil, eh Claro, esto en la Game Boy Te lo pasas en un momento, ¿sabes? En un segundo, de hecho Pero bueno Vale, creo que era aquí Donde quería llegar Así que... Yo creo que lo vamos a dejar aquí Llegamos 23 minutos Si sigo avanzando Va a haber un jefe seguramente Y... Se me alargue Hostia, voy a quitar la tumba ahí Voy a avanzar Por si acaso no fuera un jefe, ¿vale? Soy Sarmiento Que ando el bote Allá está la cepa madre Encontrad los tres tipos de jugas Jugas blanca Jugas tinta Y jugas rosada Debéis encontrar las tres jugas Ah, pues mira Pues ya está Ya hemos hablado con este tío Pues ahora sí que sí Lo dejamos ya aquí por hoy, ¿vale? Yo creo que para el siguiente vídeo Va a estar bien hacer eso Like, favoritos, comentad Suscribiros si no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego